Buenas a todos, aquí Moguales comentando para traerles el episodio número 4 de la campaña del Black Ops 2 Bueno, vamos allá, nos quedamos aquí, que no me había dejado guardar antes, así que lo paré en medio la misión Y estamos en un tutorial, bueno, da igual Hay que hacerlo todo, tutorial de las fuerzas altos Vídeo del casco correcto, unidades a la espera ¿Cuarenta? ¿Uno ocho? ¿Tú qué es? ¿Debemos tener esto controlado antes de hacerlo en serio? Comprobación de control operativo de Clou, esperen Control directo de Clou establecido A ver Todo correcto Comprobación de vídeo de infantería Infantería bajo bajo intento Señal de hat de infantería confirmada Voy a comprobar las cámaras de las torretas ¿Y dónde ha pasado el tío? ¿Está manejando yo antes? Ah, cambié soldado, pues prefiero que teníamos soldado con la M8, tío Uh, acabo de petar eso Bueno Control de Torreta confirmado Control de Torreta confirmado Está comprobando señal del satélite Paso a mapa táctico Listo Uf, tío Bien, quiero probar varias maniobras básicas de infantería Oye, ahí está Control de destino fijado, avanzamos Bien Vayan a la zona de búsqueda Ah, etc Muy bien Verifiquemos las imágenes de la infantería Confirmadas cámaras correctas Son mapas multijugado No hay duda Vamos a soltar un drone nueva en la zona A ver eso Hostia, eso no me querrá mandar, ¿no? Si Voy a revisar las imágenes de la vista Unidad, espere al blanco. Procedan a atacar A ver A todas las unidades, ataque. ASD enemigo abatido. Una maniobra de infantería más para asegurarnos Venga, vamos ya Avancen hacia el indicador Todo correcto Vale ¡Por fin estás ahí! Estoy troleando, tío Joder, no puedo subirme, tío. Si, no puedo subirme Jepa Ah, pero es automática Ah, hostia, entonces fue una pasada Control directo de infantería Punto de destino fijado, avanzamos Bien, creo que tenemos todo controlado Venga, tutorial fuera La próxima vez Iniciar misión Wow Vamos a iniciar la misión Y vamos a ver Que no cagarla demasiado Porque esto lo han complicado mucho, tío Al final acaba de ir con un solo soldado operando a todo el mundo Como siempre Mientras sea el de la M8 La India, yo, número 25 Transportes enemigos a un minuto Unidades en tierra ¿Esto que dominio o su madre? Hay que proteger el satélite de comunicaciones para asegurar el despliegue de refuerzos Si ambos caen, el enemigo conseguirá acceder al ordenador central ¿Dónde tengo que ir? Ahí vienen los enemigos Ahí llegan ¡Ojo! ¡Small! ¡Hora de! Yo creo que será mejor que los pete a cada uno por separado No sé, me siento que voy a morir Siento la ligera sensación de que voy a morir Pero ¿Dónde está la maldita infantería enemiga? ¿Dónde está la maldita infantería enemiga? ¿Dónde está la maldita infantería enemiga? ¡Dónde está la maldita infantería enemiga! No, 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 no... ¿Cuál es la torre esto? Venga Y estas han petado, ¿no? Venga, como se efectó bien ¡Dragon Fire! ¡Ah, pues el Dragon Fire, K, K, es fácil, tío! Creo que me voy a quedar aquí Que no puedo ver bien el puto radar Hay un soldado Creo que hay otro Llega infantería enemiga Neutralicenla Vamos al punto de destino marcado El enemigo pretende destruir la antena Ya está Pues, vamos a cambiar Están disparando a la antena La infantería bajo más contacto Uno menos Debemos defender el ataque contra el transformador Hora de refrigeración contra venida Compinen la defensa Conectado con cámara de casco El enemigo va por el transformador Yo aquí no veo a nadie, tío Me van a petar y no veo a nadie Ah, vale, el Dragon Fire Yo es que no llego, tío Dios, me dio un tiro y tengo que reaparecer Hora de refrigeración comprometida Coordinen la defensa Transformador de enemigos Está el puto de la... Hora de refrigeración comprometida Coordinen la defensa Hora de refrigeración comprometida Coordinen la defensa Imposible, tío Alimento de pelea en el ataque contra el transformador Ha destruido el transformador de energía Disparando a la antena Corre de refrigeración comprometida Coordinen la defensa Vamos a ver Hay infantería bajo más contacto Me van a petar Yo no quiero hacer esta misión del principio Disparando a la antena Apuntando a los clases de dudos Control de torreta confirmado Torre de refrigeración atacada Asegúrenla Guadre enemigo inutilizado Control directo de infantería Solo me queda esta que ya está petada Y esta Y esta Pues para mí que me voy a centrar en defender una sola unidad Ahí está, todo el mundo aquí Ya paso de defender lo otro No solo tengo que esperar Ahí está Tengo que aguantar aquí 3 minutos, ah no que tienen que, me he cagado, que tengo que defender esto de en medio tío, ahí estamos, que arma tienes tío, vale esto es 5 balas, yo tengo balas, a ver si llega el maldito drone o lo que sea aquí, tengo que aguantar aquí, la antena ya me da igual tío, ahora lo primero que quiero saber es donde vienen los malditos enemigos, ostia es que yo no puedo controlar dragon fire, esta muy petado, vienen por arriba o por abajo, por arriba, no? unidad enemiga detectada fuera, 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 me largo vale esto ya esta petado no? vale moriros de una bella cojones? vale me estoy quedando sin balas, y este no peta, bueno lo bueno de esto es que tiene la barra al máximo y parece que no, vale este no peta, esto no es, esto, ostia que esto era liado tío, vale ahora esto es lo que acaba con los enemigos, Esto no me gusta nada tío Ya está Por fin tío Qué locura Qué cagada de misión Por Dios Otra vez Esta secuencia ya me ha salido antes Vamos a ver Sabía que podía confiar en usted ¿Eh? ¿Dónde estamos? Historia marcadora, resumen global Saludante Cuatro niveles de campaña Ahora que puedo elegir misiones con Mason o con fuerza de asalto Una misión esta parece que ha sido cortita Parece No sé cuánto tiempo lleva Ni 20 minutos este episodio Bueno, aquí se acaba el episodio número 4 De la campaña del Black Hawk 2 Espero que hayan disfrutado Otro episodio nuevo Próximamente Y Life favoritos Adiós